Hola, bienvenido a la Academia Virtual de Paisajismo Urbano. En este breve recorrido vamos a enseñarte el sencillo manejo de la plataforma para que puedas moverte fácilmente por nuestro campus virtual. La plataforma la hemos adaptado para que la puedas usar desde cualquier dispositivo portátil, laptop o celular. Una vez accedes al campus, encontrarás todos los contenidos del curso profesional online de jardines verticales distribuidos en 10 unidades. Estas unidades se irán desbloqueando a medida que avances en el curso y durante las próximas semanas. También encontrarás muchísimos materiales complementarios como la guía de plantas, con más de 100 especies clasificadas para todas las climatologías y países, o un glosario de materiales a ampliar y adaptando sus nombres a cada país. Dentro de cada unidad tendrás los contenidos relacionados con el tema correspondiente. Las unidades se componen de vídeos didácticos con las explicaciones de cada bloque. Más de 50 vídeos que podrás ver y repasar tantas veces quieras sin necesidad de descargarlo en tu dispositivo. Entre los diferentes contenidos, el curso profesional de jardines verticales incluye Acercamiento al concepto de jardín vertical y los diferentes sistemas constructivos. El sistema constructivo con el que se han realizado los mayores proyectos del mundo. Aprenderemos de un modo didáctico e intuitivo a reconocer y seleccionar las plantas para los diferentes climas donde podríamos instalar un jardín vertical. La iluminación en el jardín vertical. Este será un detalle crucial donde te mostraremos todos los datos y medidas para que tu proyecto en interior sea exitoso explicando con detalle cómo realizarlo. La importancia del agua y química. Principios básicos esenciales para tener un control y conocimiento sobre esta materia. El sistema de riego. Una vez entendamos cómo manejar el agua, te enseñaremos cómo automatizar este proceso mediante los sistemas de riego que funcionan con 100% de éxito. Mantenimiento y plagas. Aprenderás cómo manejar este aspecto para que tus proyectos duren para siempre. Cálculo de cotizaciones. La base para convertir en un negocio de éxito y futuro tus proyectos. Te explicaremos el modelo de negocio con toda nuestra experiencia en cómo manejar la información y convertirlos en un modo de vida exitoso. Cada unidad irá complementada con materiales adicionales para reforzar conceptos como la iluminación, plagas, mantenimientos o los sistemas de riego. Y al finalizar cada unidad, hemos incluido un resumen de contenidos y un pequeño test de evaluación de conocimientos que te permitirá, una vez superado, continuar con los contenidos siguientes. En el menú lateral también tienes acceso a los contenidos ordenados por unidades, así como los materiales adicionales que vamos a emplear de refuerzo en las clases y a los que podrás acceder cuando quieras como consulta en tus futuros proyectos de jardinería vertical. Una vez finalizadas todas las unidades y superados los test de evaluación, Paisajismo Urbano Academy te facilitará la certificación personalizada que garantiza los conocimientos adquiridos para convertirte en todo un profesional de la jardinería vertical. ¡Gracias!